Se han ejecutado allanamientos y operativos en el sector de la 14 de marzo, en la zona del Hoyo, también en la zona del Pedregal, donde han capturado varias personas. La Policía Militar del Orden Público, Capitán José Antonio Cuello, me da más detalles, cuántas personas detenidas que ha encontrado en estos sectores, Capitán Cuello. Sí, bueno, estas operaciones de allanamiento son en cumplimiento al marco de excepción que se realiza para llegar a aquellos lugares que son denominadas casas locas, también donde son refugios de estructuras criminales, esconden armas, casas que son quitadas a sus propietarias para utilizarlas de bodegas de armas o ya sea de 20 distribución de drogas. Ejecutamos tres operaciones simultáneas de allanamiento en el sector de la Peña, en San José de la Vega y de igual manera en el sector de la 14 de marzo, el sector denominado el Hoyo. Aquí se le dio captura a seis individuos, cinco para investigación y uno con droga, plenamente identificado para distribución de droga y también se realizan lo que son combates a delitos de extorsión, que sabemos que en esta zona hay varios individuos que estamos buscando con órdenes de captura que se dedican al flagelo de extorsión como parte de las operaciones que hemos realizado de forma simultánea, allanamientos. También en los centros penales se han detenido tres personas que intentaban introducir droga. Bueno, el día de ayer en horario de visita a Centro Penal de Támara se requirió una fémina que iba a visitar a un pariente al momento que se realizaron las inspecciones que establece la ley y se aplicó el body scan, se le detectó un compartimento falso en su calzado tipo sandalia, aquí se encontró marihuana, verdad, que venía comprimida y en una caleta que venía en parte de su calzado, hecho similar, también se registró en Siria, pero aquí fueron dos, dos féminas que al momento de que se iban a realizarlo a las visitas, se hicieron las interrogaciones, las investigaciones, y ellas mismas confesaron colaborando, verdad, de forma voluntaria a sacarse objetos cilíndricos que venían envueltos en cinta aislante, en un preservativo, en sus partes íntimas y de igual manera llevaban droga con destino final privado de libertad. Las tres féminas han quedado requeridas por pretender burlar los cuerpos de seguridad e intentar ingresar droga al centro penal, importante. Bueno, dato estadístico, cuando hablamos de personas requeridas, casi el 95 personas que han pretendido ingresar droga a los centros penales son personal femenino que son algunas obligadas y otras que lo dicen, que lo manifiestan, que lo hacen de forma voluntaria. Muy bien, muchas gracias. Al capitán José Antonio Cuello, portavoz de la Policía Militar del Orden Público, con este trabajo que han realizado en la 14 de marzo, en el sector de San José de la Vega y también en la zona denominada como El Hoyo, aquí en Comayagüela, donde han detenido a seis personas. Uno de ellos ya está plenamente identificado que va por el delito de tráfico de droga, además de estas personas que intentaron introducir droga a centros penales el día de ayer en la visita a los privados de libertad. Nuestro contacto a esta hora, junto a Jeffrey Enríquez y Don Santos Iría, retorno con ustedes.